Tras meses de sequía y de que su nivel se fue en picada, la presa La Boca ahora recibe agua dejadas por las lluvias. Las precipitaciones registradas durante la noche del domingo y mañana de lunes en la Sierra de Santiago beneficiaron el embalse al reactivarse un arroyo que lo alimenta. Se trata del arroyo Escamilla que desemboca en la presa y que captó mucha del agua de la lluvia que cayó en la sierra. Por la sequía, el agua de este arroyo había dejado de llegar a La Boca, pero con las lluvias los escurrimientos volvieron a alcanzar al embalse. El agua llega de color turbio por el lodo y sedimientos que se topa a su paso incluso dentro del mismo vaso de la presa, pero antes de su consumo va a parar a una planta potabilizadora. Aunque en la propia presa cayó una ligera lluvia, la principal captación es a través de lo que llega por el arroyo que baja de la Sierra de Santiago. Los escurrimientos continuarán en los próximos días y si siguen las precipitaciones en la sierra serían aún mayores a espera de la cuantificación oficial. Las mismas lluvias terminaron por sofocar el incendio forestal que afectaba desde hace semanas la Sierra de Santiago. Fue un doble beneficio para Nuevo León que en el caso de La Boca habrá que esperar qué tanto ayudará.